Hoy vamos a hacer la actualización acerca de cómo pedir el reembolso de una suscripción de alguna membresía de Xbox Así que ya saben que después de la intro comenzamos Como dijimos en la intro del video, vamos a hacer de nuevo la actualización del video de cómo pedir el reembolso de una membresía de Xbox Puede ser Xbox Live, Xbox Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate En dado caso de que a ti se te haya olvidado desactivar la renovación automática Alguien haya hecho alguna compra sin tu autorización o por error te suscribiste a una membresía que no era la adecuada Entonces vamos a hacer el proceso desde una computadora, igual lo pueden hacer desde una tablet o desde su celular El proceso es exactamente el mismo Así que va a ser un video súper rápido y lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador de preferencia Y dirigirnos a la página oficial de Xbox Una vez que estemos dentro de la página oficial de Xbox, vamos a dirigirnos a la parte superior derecha y vamos a iniciar sesión Vamos a iniciar sesión con la cuenta donde hayamos hecho la compra en específico Vamos a iniciar sesión, vamos a escribir nuestro correo, vamos a escribir nuestra contraseña Y si nos pide mantener la sesión iniciada, esa consideración de cada quien, ponerle sí o no Vamos a esperar que nos devuelva la página oficial ya con la sesión iniciada Y si se fijan ya nos aparece nuestra imagen de perfil con nuestro nombre de usuario Vamos a presionar sobre nuestro icono de nuestro perfil Y nos vamos a dirigir donde dice mi cuenta de Microsoft Nos va a abrir una nueva ventana con todos nuestros datos de nuestra cuenta de Microsoft Una vez que haya terminado de cargar, nos vamos a dirigir a la opción que se llama servicios y suscripciones Y nos va a aparecer la suscripción a la cual estemos suscritos En este caso lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte donde dice administrar Y seguido de la membresía o de la suscripción a la cual estemos conectados o suscritos Y nos vamos a dirigir a la parte que dice cancelar la suscripción Vamos a esperar que termine de cargar Y nos pregunta que si estamos seguros de que si queremos terminar con la suscripción Vamos a deslizar hacia abajo Y nos da algunos consejos como si queremos cambiar la suscripción por alguna otra En este caso yo tengo Game Pass Ultimate Y me pide que si quiero cambiar a Game Pass para computadora Game Pass para consola O por una suscripción de Xbox Live Gold Vamos a ignorar esta parte Muy importante Y al momento de darle en cancelar nos van a aparecer dos opciones La primera dice no me cobres el Y va a salir hasta la fecha del término de la suscripción O en la segunda opción dice cancelar inmediatamente y recibir un reembolso Ojo aquí quiero ser muy específico en esta parte Esta opción de cancelar y pedir un reembolso Solamente va a ser para todas aquellas personas que sean aptas para un reembolso Me voy a dirigir a la página oficial de Xbox Donde nos indica que si elegimos cancelar la suscripción y somos aptos para un reembolso Se nos mostrará dos opciones como las que se muestran en el video Dice si seleccionas cancelar suscripción pero no eres apto para un reembolso Se te dirigirá a desactivar la facturación periódica y no verás una opción de reembolso ¿Cómo sabemos si eres apto para un reembolso? Nos vamos a dirigir aquí a la parte de atrás Dice puedes recibir un reembolso en un plazo de 30 días a partir de la compra inicial O antes de la primer fecha de facturación periódica lo que sea antes Si cancelas la suscripción siguiendo las instrucciones anteriores Además tienes derecho a un reembolso de tu cargo de la facturación periódica más reciente Si cancelas tu suscripción en un plazo de 30 días después del pago Este derecho de reembolso está limitado a una vez por cuenta de Microsoft Y por producto de suscripción Puedes enviar esta solicitud de reembolso a nuestro equipo de soporte técnico Entonces si a ustedes no les aparece esta opción como a mí me aparece aquí inicialmente Es porque posiblemente no seas apto para poder pedir un reembolso Si tú eres apto para poder pedir un reembolso Vamos a seleccionar la opción de cancelar y recibir un reembolso Y le vamos a dar donde dice cancelar En automático nos debe de aparecer que se va a hacer el reembolso a cargo en nuestra tarjeta O por la forma de pago que le hayamos hecho Ya sea tarjeta de crédito, ya sea Paypal, ya sea débito Como ustedes la hayan realizado se les va a hacer el reembolso Puede tardar, puede ser cuestión de minutos, horas, días Si consideran que ya es demasiado el tiempo A consejo que lo hagan O que se contacten con el soporte técnico de Xbox Explicándoles que ya cancelaron Pidieron el reembolso pero no han visto su dinero de vuelta En dado caso de que a ti no te aparezca esta opción Nos vamos a dirigir Les voy a dejar el link para poder contactar directamente al soporte técnico Para que los oriente a hacer la cancelación Y el reembolso de la suscripción Eso sí, solamente ellos van a elegir si son aptos o no para hacer el reembolso Si a ustedes les aparece de forma directa es muchísimo mejor Y aquí en caso de que no, pues tenemos que hacerlo mediante la opción de soporte técnico Si se fijan aquí son las opciones que nos piden para solicitar un reembolso El cual nos dice Voy a tratar de yo buscar uno para que vean más o menos como ejemplo cuál sería Aquí van a poner el número de pedido El motivo por el cual van a pedir el reembolso Ya sea una compra accidental, no realizó la compra Algún error de facturación O cancelar un periodo por adelantado Detalles adicionales Pueden poner de que estaba haciendo la suscripción Se me olvidó desactivarla por error o no sé Algo así O que entró algún familiar y se suscribió por error Ahí lo pueden poner Y el correo referido Aquí de preferencia pongan el mismo correo De la cuenta principal de su consola O de donde hayan hecho la suscripción como tal Y le van a dar en enviar Tenemos que esperar Y pues ser pacientes Para ver el resultado final del reembolso Por parte del soporte de Microsoft De estas dos maneras Es como podemos pedir el reembolso De una suscripción de Xbox Live Recuerden, no se molesten Si ya no son aptos para hacer este reembolso No es para todos Pero no está de más intentarlo Sin más, me despido Soy Retromanía Espero el video no se haya hecho tan largo Es un video actualizado Del que hicimos hace un tiempo Debido a que han cambiado un poquito Donde se encuentran las opciones Para hacer este proceso Y sin más, me despido Y nos estaremos viendo en otro próximo video Bye